Estamos informándole por supuesto en TN Todo Noticias, gracias por estar con nosotros. Antes de ir a la pausa, estábamos hablando acerca de la problemática que existe en estos momentos en la consulta externa en varios hospitales y centros de salud del país. No se está atendiendo la consulta externa. Andrea, hoy se están cumpliendo ocho días y los pacientes están en espera. Exactamente, Gadiel, este es el problema que persiste con las personas que verdaderamente necesitan atención médica, atención hospitalaria con urgencia, que lamentablemente en el Hospital Roosevelt no han podido atenderlos todo esto porque no han llegado a un acuerdo que favorezca a ambas partes, por llamarlo de esta manera. Ya nuestra compañera Rosemary Ávila permanece en este lugar y nos brinda más detalles al respecto. Rosemary, buenos días. Bueno, y nosotros nos encontramos en el Hospital Roosevelt, en donde estamos verificando cómo es que se mantiene la situación ante la suspensión de la consulta externa. Hay que mencionar que en este caso, pues las personas han sido afectadas debido a esta situación. Hay muchos que continúan viniendo y es el caso de algunas personas que se encuentran en este sector esperando atención médica. Sin embargo, pues ellos se encuentran a la espera de obtener una respuesta. Hay muchas personas que han sido afectadas debido a esta situación. Vemos cómo es que en el caso de algunas especialidades, sí están atendiendo. En el caso de enfermedades crónicas, sí se está recibiendo la atención por parte de médicos, pero hay otros que deben esperar para obtener una respuesta. Caballero, buenos días. Queremos consultarle un poco sobre el tema de la suspensión de la consulta externa. Hay muchas personas afectadas que no están siendo atendidas. Así es, pues porque nosotros venimos desde lejos también. Estamos aquí y nos dicen que no van a atender y venimos de Xochitopeque. ¿Desde dónde vienen ustedes? Xochitopeque. ¿Y a qué hora vinieron? Venimos a la hora de la cita que tenían. Valimos a las dos de la mañana de allá. ¿Un gasto también? Un gasto, están diciendo que no van a atender y nosotros no estamos propensos con dinero para poder estar gastando. Van a cambiar la cita y ahí estamos esperando a ver qué pasa. Sí, cansado también. Con sueño, todo. Sí, pues ustedes están esperando que les caminete. No, están esperando a ver si me atienden. Si no me voy a ir y no traigo a quedar así porque ya no tengo fondos para estar uno viajando. ¿Es lamentable eso entonces? Es lamentable, en realidad que sí. ¿La mayoría de personas que está aquí esperando es por eso? De plano que sí, claro que sí. Así es. Muchas gracias Caballero, mucho gusto. Pues vemos el caso de él que está esperando ser atendido por parte de algunos médicos. Hay muchas personas por acá. También vamos a tratar de consultarles un poco a ellos cómo es que son afectadas las personas debido a que no son atendidas. Señora, buenos días. Hay muchas personas que no están siendo atendidas en la consulta externa. Pues es lamentable la situación, ¿verdad? Sí, pero nosotros estamos esperando. Nos dijeron que esperáramos a las nueve de la mañana, que cuando vinieran los médicos nos iban a atender. Entonces hicimos el tiempo para estar aquí. Sí. Y en el caso de otras personas, ¿verdad? Que tienen que venir desde lejos. Sí, nosotros también con la señora venimos de lejos, venimos de Villanueva. Salimos a las cuatro de la mañana de allá. Pero estamos esperando aquí a ver qué nos dicen. Y pues tenemos que ser comprensivos, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes qué piensan esta medida que toman los médicos, ¿verdad? Ante la situación que ellos piden un reacuste salarial. Pues mire, como ahora en nuestro país todo se arregla con estas situaciones, pues pienso que ellos simplemente están tomando sus medidas de hecho que también tenemos que respetarlas, ¿verdad? Ajá. Muchas gracias señora, mucho gusto. Pues también el caso de esta señora que ya dice que está esperando una respuesta por parte de los médicos para ser atendida de esta forma y pues es parte de lo que podemos observar en el caso de la consulta externa. ¿Cómo es que muchas personas pues están esperando el tema de la atención médica? Como ya les dábamos a conocer en el caso de algunos pacientes que padecen enfermedades crónicas, ellos sí están recibiendo este tipo de ayuda. Pero hay muchos que vienen con dificultades a este centro asistencial y pues esperan una respuesta. Hasta ya una semana se cumple de esta suspensión que llevaron a cabo los médicos de este centro asistencial. Vamos a consultarle por aquí a otro caballero. Caballero, buenos días. Queremos consultarle un poco pues por el tema de la paralización que realizan algunos médicos. Pues es lamentable. Bueno, los que yo vengo a visitar, pues toda la fecha los he visto a todos. Lo que yo sí, no quiero que están suspendiendo la entrada aquí para poder parquearse y no los dejan pasar. Yo no sé por qué. Ya, en el caso de la consulta hay muchas personas que a veces vienen de lejos, ¿verdad? Sí, pero este hospital es algo maravilloso. O sea, el hospital y las enfermeras y los doctores, todos son buenos. Y como es gratis, mejor todavía, ¿no? Bueno, muchas gracias, caballero. Gracias, mucho gusto. Pues es parte de lo que podemos mostrarles desde este centro asistencial luego de que se cumpla una semana de esta suspensión de atención en la consulta externa. Con esto yo regreso al set principal.